Música Vamos a necesitar tijeras, dos botellas de refresco de tres galones, tres, un cidi viejo, estambre blanco, rojo, beige, negro y un gancho del número tres. Bueno pues como ven aquí yo ya corté esta parte de aquí y le corté lo de abajo, eso no lo vamos a necesitar, ahora solo vamos a necesitar esta parte y esta de arriba y de la otra botella vamos a cortar igual de arriba a de abajo y solamente vamos a necesitar esta parte. Bueno pues vamos a pasar el estambre por aquí, vamos a introducir nuestro gancho y vamos a llegar aquí, aquí vamos a tomar el estambre y lo vamos a pasar por aquí, así. Pasamos el gancho y nuevamente vamos a tomar la hebra y jalamos, volvemos a hacer lo mismo, pasamos la hebra por aquí, y la jalamos con el gancho y volvemos a hacer un punto aquí. Y así vamos a hacer todo alrededor hasta llegar aquí. Bueno pues miren aquí ya llegué al final y lo que voy a hacer, la voy a pasar por la cadenita y voy a jalar el estambre y saco el punto allí. Ahora lo que voy a hacer va a ser una cadena y en la siguiente cadena voy a meter, saco y saco el punto. Ahora lo que voy a hacer es en el siguiente, saco igual son dos, tres, cuatro. Ahora en el quinto voy a pasar el estambre dos veces por el mismo, por la misma cadena voy a pasarlo dos y luego va a hacer solamente uno. Vuelvo a hacer cinco puntos, cuatro y cinco. Y aquí en el cinco otra vez vuelvo a pasar para tener dos puntos más. Volvemos a hacer cuatro y en el quinto ponemos dos y así nos vamos a hacer todo hasta que lleguemos hasta acá. Bueno pues aquí ya acabé, llegué al final y vuelvo a hacer lo mismo, lo paso por la cadena y saco los dos puntos. Ahora lo que voy a hacer, voy a seguir haciendo lo mismo, hago una cadena para empezar y saco. Voy a hacer otra vez cuatro puntos y en el quinto voy a hacer doble. Aquí van cuatro, aquí van cuatro y este es el quinto, aquí voy a hacer dos y así me voy a hacer todo hasta llegar aquí. Bueno pues aquí ya nuevamente llegué aquí, voy a sacar y cerrar allí. Entonces van dos vueltas, la tercera vuelta vamos a hacer una cadena y solo vamos a poner en cada cadena vamos a hacer un punto. En cada una vamos a poner uno, ya no vamos a poner extras, solo así nos vamos a ir haciendo hasta llegar al final aquí. Y vamos a hacer de nuevo otra igual, van a hacer en total dos vueltas más que vamos a hacer así. Solo poniendo un en cada cadenita, solamente un punto en cada cadenita y en total deben de ser cuatro vueltas. Esta que estoy haciendo es la tercera, voy a llegar hasta acá y luego voy a hacer la cuarta y ahí vamos a parar. Bueno pues aquí ya terminé las cuatro vueltas y lo que voy a hacer aquí, voy a asegurarme de que mi papel de baño entre bien, que quede bien, para saber que no está muy apretado y voy a cortar aquí y ahora les voy a mostrar como vamos a unir el estambre. Ok, decidí cambiar mi estambre blanco por este azul y lo que vamos a hacer, solo vamos a hacer un nudito aquí, así, tratando de que quede bien, bien, bien apretadito. Si está muy largo, le cortamos, así, y así es como vamos a unir y vamos a seguir haciendo las vueltas igual, por un punto solamente. Hacemos cuatro, cuatro vueltas de azul y luego vamos a cambiar. Cambiamos y ponemos ahora rojo y así vamos a hacer cuatro vueltas rojas, cuatro vueltas azul, cuatro vueltas rojas, hasta llegar a lo alto que ustedes lo quieran. Bueno, pues miren, aquí yo ya terminé, cuatro vueltas rojas, azul, rojo, azul, rojo, azul y así, así es como yo lo quiero. Y voy a poner el plástico, lo voy a meter, lo voy a empujar hasta abajo, así. Y ahora voy a poner el otro pedazo de plástico. Este ya lo van a cortar ustedes al tamaño que quede un poco más chico, dejando un espacio aquí para que nos quede la tapadera allí. Y miren, ya tiene, así le da ya forma para poder poner nuestros papeles allí. Este tiene de alto para tres rollos de papel. Ahora vamos a tomar el beige, el estambre color beige y vamos a hacer el comienzo. Empezamos con una, dos, tres, cuatro. Cuatro, cuatro cadenitas y vamos a meter el gancho en la primer cadenita y pasamos el gancho por esos dos puntos para que nos quede una ruedita. Ahora pasamos por el centro de la ruedita y sacamos el punto. Así vamos a hacer hasta llegar al otro lado donde comenzamos, que viene siendo aquí. Aquí paso por la primera cadenita de nuevo y saco el hilo. Entonces ya tenemos una ruedita. Ahora seguimos haciendo lo mismo, pasando por la cadenita. Primero hacemos una cadena para empezar la vuelta y seguimos haciendo así todo alrededor. Y vamos a ir haciendo una rueda para que sea del mismo grosor del tapón de la botella. Bueno, pues miren aquí, ya llegué yo a cubrir la tapadera. Ahora voy a tejer, voy a seguir tejiendo todo alrededor hasta llegar a cubrir hasta aquí. Hasta esta parte de aquí voy a tejer hasta aquí. Bueno, pues miren, ya entró aquí y ahora lo que voy a hacer, voy a unir el estambre rojo con el café. Y una vez que ya están unidos, voy a seguir tejiendo, pero en cada cadenita voy a hacer dos puntos. Porque necesito aumentar puntos porque esta base de aquí abajo está mucho más ancha que esta. Entonces en cada cadenita vamos a hacer dos puntos y vamos a ir haciendo cuatro tiras de color rojo y luego cuatro tiras de color azul. Así hasta llegar a cubrir toda esta base. Ahora con el color negro vamos a meter, dar vuelta y vamos a hacer una cadena. Vamos a tejer solo así una tira para ponerse el alfaro. Y eso es todo. Bueno, pues miren, aquí ya lo tengo, las cuatro vueltas de rojo y las de azules, dejando un pedazo más transparente de plástico. La cadenita negra le puse aquí para simular el faro. Le pegué el estambre aquí. Bueno, pues aquí ya está. Como les digo, esta es la que va a embonar aquí. Así. Así. Así es como nos debe de quedar ya. Y ya está lista para poner nuestro papel de baño. Y que quede allí. Bueno, pues si les gustó este proyecto, déganme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que la próxima vez que yo suba un video sean notificados. Comenten, compartan mis videos. Ya me pueden seguir en Facebook como Crafty Patties and More y en Instagram como Crafty Patties. Y pues, solo queda decir, nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias.